Yo agradezco y valoro las críticas, sea como sea, pero sobre todo las que son de redes sociales, porque a veces uno piensa, bueno, a lo mejor este que está escribiendo en redes sociales no tiene ni siquiera data y va, compra un paquetico para criticarme, entonces hay una inversión de tiempo y dinero ahí, entonces eso se agradece doble. Por lo tanto no tengo ninguna situación alrededor del tema de la crítica. La finalidad de todo aquel que está en política es llegar a ser presidente de la república. Naturalmente no todos llegan por una cuestión pura y simplemente matemática, no todos llegan. Aún así en el camino hay errores previsibles y cuando digo errores previsibles me refiero a que hay cosas que todo el mundo sabe que cuando las hace la repercusión será exclusivamente una. Entonces Roberto Ángel Salcedo, aunque él no lo diga, caramba, él ya se habrá dicho para sí mismo estoy en política, soy funcionario, estoy en el partido de gobierno y habrá pensado, aunque quizás un poco lejano, en la posibilidad de un día él ser quien mande en el palacio porque llegó a ser presidente. Aquí viene todo esto. Señores, ver a Roberto Ángel Salcedo, decir que a él las críticas le gustan, porque al final del día hay gente que lo que tendrá sea dos pesos para un paquetico y se va a gastar esos dos pesos en ese paquetico simplemente para criticarlo a él que él valora el esfuerzo en tiempo y dinero y para colmo de la manera en que lo dice viéndose o exhibiéndose totalmente distante y ajeno eso solo se puede explicar en términos humanos como que la persona que ha dicho eso y de la manera que lo ha dicho es un individuo elitista a un nivel irracible y aquí se puede aplicar lo mismo que dije en el caso de José Ramón Peralta ¿Cómo podemos justificar tu elitismo, Roberto Ángel Salcedo? Tú eres un hombre trabajador, eres un hombre respetuoso del trabajo del otro lo sé porque hay amigos en común que trabajan contigo que no se quejan de ti como patrón sin embargo, la naturaleza, la psicología del ser humano es algo tan complejo que perfectamente puede ser un hombre cuidadoso del trabajo de sus colaboradores un hombre afable con ellos que al mismo tiempo se muestre equidistante desde una posición de poder de cara a las masas ambas cosas en apariencia contradictorias pueden convivir en una sola persona y ese es el caso de Roberto Ángel Salcedo que ha demostrado su lado más elitista de una manera totalmente desfavorable a él porque señores ¿Quiénes son los que hacen posible que un candidato llegue a ser presidente? Que por más que Roberto Ángel venga a decirme ahora que él no está en política para eso es todo lo contrario ¿Quiénes son? La mayoría ¿Y acaso no es la mayoría aquella que necesita comprar un paquetico porque no se puede dar el lujo de pagar 3, 4, 5, 6 mil pesos por un plan de telefonía e internet ilimitado? Eso es lo que cuesta entre 3 y 5 mil pesos dependiendo de las modalidades que si son 500 minutos cuesta tanto que si son mil minutos análogos más internet ilimitado eso anda ya por los 6 mil pesos bueno pues el clase baja como lo llaman ustedes no puede darse ese lujo tiene que comprar un paquetico pero precisamente por la grandeza de la democracia o más bien precisamente porque es ahí donde radica la grandeza de la democracia esos que menos tienen son los que pueden disponer o decidir quien va a tener la mayor cuota de poder en sus manos y es ahí donde se produce el efecto social nivelador de la ficción de la democracia que hace que quienes pretenden tener ese poder tomen en cuenta a esas masas que de otra manera serían totalmente ninguneadas ya eso lo explicó John Stuart Mill en sus consideraciones del gobierno representativo léete ese texto Roberto Ángel saca un tiempecito para leerte algo que te edifique intelectualmente más allá del texto que le citaste a tu amigo el boli Bolívar Valera ya que tu eres elitista lo cual para mi no tiene nada de malo pero ya que tu eres elitista procura ser elitista también con los libros que tu lees procura leer gente que eleve tu nivel y te acabo de hacer un favor de gratis si te da la bendita gana léete las consideraciones del gobierno representativo de uno de los pensadores más influyentes de la cultura occidental en términos de poder en términos de política John Stuart Mill entonces caramba tu vienes a querosear a los que compran paquetico no me digas que no porque la manera en la que tu hiciste eso no hay otra forma de interpretar hijo mío tu lenguaje corporal ah por cierto ya por último porque te veo venir y este que hace criticándome no yo no te estoy criticando yo vivo de los análisis y las reflexiones de los agentes políticos y como tu has decidido incursionar en la política bueno pues también de cuando en vez hay que hablar de ti se habla de ti de paliza del presidente de leonel de danilo de omar de hipólito en fin todo el que esté actuando en el juego de poder entonces cuando yo vi ese video haciendo scroll en instagram me dije no pero y este muchacho que fue lo que le dio porque con toda seguridad tú ya eras elitista está bien no hay problema con eso pero ahora a tu elitismo tú le has subido mal contados dos niveles que si tú quieres tener éxito en política a nivel electivo definitivamente viejo vas a tener que bajárselos los sábados ahora son de lote don todos los sábados te trae un millón hay dinero que harabía en la población con el millón del sábado de la lote don el agarra 4 te trae el millón de los sábados y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana haz sus jugadas de la garra 4 porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año lote don te regala para tu bolsillo un millón de lote don consulte las bases de la promoción les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a a la la tienda de de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos por más amantes que seamos de los temas rigurosos y de ejercitar nuestras neuronas hay una realidad que bien haríamos en aceptar porque nos va a ayudar bastante los temas pueriles los temas superficiales también tienen por donde ilustrarnos también tienen por donde ayudarnos a ver la realidad de una manera más verídica si se quiere miren Santiago Matías Salofoque se ha vendido como la figura más influyente de la comunicación en República Dominicana y hay quienes ingenuamente y son muchos le han comprado ese cuento le han comprado ese relato sin embargo cuando vemos que el único tipo de contenido que tiene la capacidad de hacerse viral en las plataformas de Santiago Matías entiéndase a los foques radio esto no es radio sin filtro y otras plataformas que ah bueno tu veras yo también es de él y otras plataformas que se me escapan de mente ahora el único tipo de contenido que él tiene la capacidad de hacer viral en estas plataformas es el llamado contenido basura no lo digo yo así es como en la jerga del mundo mediático se le conoce a ese tipo de contenido no yo que no tengo ánimos de ofender a nadie diré el contenido superficial por ejemplo después del tema de Pío la distingüenza y él salió el tema de la conversación agria que supuestamente devino en un encuentro físico entre Vitaly Sánchez y Amelia Alcántara esto surge de un cruce de palabras en el programa sin filtro entre ambas en donde irónicamente Amelia le decía a Vitaly que ella era viral por sus comentarios en sí pero que Vitaly necesitaba mencionar a otra persona para hacerse viral luego de eso no sé porque no investigué más allá porque a ese punto no me interesaba pero se dijo que ambas se fueron a los puños pero bueno o a las galletas o a los jalones pero ¿qué nos demuestra esto? el hecho de que a lo foco que solo sea capaz de ser viral con este tipo de contenidos no demuestra que se cae el mito de su influencia porque la influencia en una sociedad se da cuando operan dos cosas una que con lo que tú digas tú tengas la capacidad de hacer que los elementos que toman decisiones reaccionen me refiero a empresarios y a políticos eso es lo primero lo segundo cuando tú logras teledirigir a la audiencia en base a algo que tú dices creando una situación que obliga a los que toman decisiones entiéndase empresarios y políticos a tener que accionar en base a lo que tú dices pero ambas cosas no se cumplen en el caso de alofoque porque lo que estamos viendo es que el único tipo de contenido que hace que él sea viral es ese y como ustedes sabrán ese tipo de contenidos no hace que quienes toman decisiones operen y ejecuten o cambien su percepción pero tampoco hace que la gente presione a esos elementos que toman decisiones al más alto nivel en síntesis es mentira que alofoque sea ni la figura más influyente ni a su vez influyente él no tiene la capacidad de hacerse viral con un comentario a través de Pedro Casals el mismo Tolentino el mismo como tal de bueno Tolentino con sus denuncias si impacta en los estamentos de seguridad y no dudo que tenga la capacidad de hacer que se produzca una reacción más arriba ahora en sentido amplio la plataforma como tal no tiene esa capacidad de generar un impacto a nivel político que haga que un empresario o un funcionario o en palacio se digan espérate hay que llamar a fulano él no tiene eso hay que decirlo siendo no siendo mezquino todavía la Z101 conserva algo de eso y también lo tiene RCC Media describiendo agentes que operan en esto el día que RCC Media deje de ser influyente el primero que lo va a decir soy yo así como estoy criticando ahora a Santiago Matías porque evidentemente lo menos que me importa a mí es andar de simpático de Antonio Espallat o de Bienvenido Rodríguez pero hay que reconocer el éxito simple Santiago Matías no es influyente y no lo es porque los contenidos de opinión que son los que generan influencia él no es ni de lejos el principal creador de ese tipo de comentarios no lo es y esa es señores su gran debilidad que con toda seguridad no le deja dormir porque si hay algo que tiene entre ceja y ceja Santiago Matías es ser sin discusión la persona más influyente y poderosa de República Dominicana pero a este segundo queda mucho a deber todavía para llegar a ese punto y sus casi 500 millones de pesos no le pueden garantizar eso no le pudo no le pudo